Hoy es muy buen día porque comienza la Mar de Arte, que es una de las actividades paralelas de la Mar de Músicas. Es cierto que la Mar de Músicas es nuestro festival estrella, nuestro festival fetiche, que este año está dedicado a las Islas del Mediterráneo y va a tener actividades paralelas de la Mar de Letras, la Mar de Cine, la Mar de Arte, la Mar para Niños... Bueno, en definitiva, la Mar de Músicas, como decía, es el festival más importante de la ciudad, es nuestro tesoro, es nuestra joya, y tenemos que conservarla y protegerla. Y me gustaría dar las gracias a Daniel por su exposición, El Juguete de los Hados, porque pretende, y es lo que hemos tratado de traer aquí a Larcoa, el visibilizar un drama, un auténtico drama humanitario que vivimos muy cerca, en nuestras costas, en el Mediterráneo, y que, a pesar de tenerlo tan cerca, creo que no somos conscientes de la envergadura del problema. Esta exposición lo que pretende es visibilizar, darle la importancia que tiene, sin duda es un problema, es una cuestión que afecta a todos los países, sobre todo a los de la costa de la Unión Europea, es un problema que debemos remar todos en la misma dirección y, por supuesto, atajar. Y, como digo, es importante que aquí, en el Arcoa, se visibilice y que los cartageneros puedan ser conscientes del auténtico drama que se está viviendo en un mar, en el Mediterráneo, que también lo pretendemos festejar en esta mar de músicas, que es un mar que nos une en la vitalidad, en la energía, en la música, en la comida, pero que, sin embargo, vive situaciones dramáticas y hay muchas personas que vienen a buscar una vida mejor por respuesta a su propia vida. Por eso, quería dar las gracias a Daniel, es importante que tengamos esta exposición y es importante que hoy se abra la mar de letras y que dé el pistoletazo de salida a este mes, que es un mes muy importante para Cartagena y, por supuesto, para la cultura. Así que ahora, antes de ceder la palabra a Nacho, al director de T20, me gustaría animar a todos los cartageneros, por supuesto, a que vengan a disfrutar de la mar de músicas, que vengan a conocer esta exposición, que va a ser la primera de varias, que en los próximos días iremos inaugurando y que sean conscientes, como decía al principio, del drama que vivimos aquí al lado y que, precisamente, por tenerlo aquí al lado, no nos damos cuenta. Muchas gracias y tiene la palabra Nacho. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Hablaré en nombre de Carolina Barra y el mío propio como coordinadores de la mar de arte. Quisiera agradecer a Elena, a Nacho, por supuesto, a Eugenio, como director general de Cultura y como director de la mar de músicas, a Larqua, quiero agradecer personalmente a Pino y a Teresa y a todo el personal su entrega, no solo la cesión del espacio, sino la colaboración, pero, fundamentalmente, a Daniel, porque ha sido algo que no vamos a olvidar ninguno. Vivimos todos dentro del móvil, pero el móvil es un espejo. Nos estamos mirando nosotros todo el tiempo y nos estamos aislando. La forma de solucionar eso es generar comunidad y la comunidad se genera construyendo relatos. Relatos que compartimos, historias que nos narramos entre todos, claves con las que nos entendemos hablando o solamente mirándonos. Uno de los relatos que compartimos es la mar de músicas. Yo ya no sé si podría entender mi vida sin la mar de músicas, sin el recuerdo de People Have the Power, de Patti Smith resonando entre los edificios o el último Franco Bateato sentado en un diván cantando boliobederte danzar. Yo creo que ya la mar de músicas es algo tan dentro de nosotros que es uno de esos relatos que compartimos y que nos hacen comunidad. No es solamente un festival, no es solamente un acontecimiento, no solo es historia de Cartagena, es historia de nosotros mismos. Y parte de esa historia es la mar de artes, de la que tenemos la enorme suerte de participar Carolina de Lloy en la que llevamos trabajando muchos años. Dentro de un festival, construir un certamen de artes no es fácil y de hecho hay que agradecer primero a Eugenio el esfuerzo de este año, antes a José Luis y antes a Paco, nunca debemos olvidar a Paco Martín, que este festival tenga esta seña de identidad tan particular que es el arte contemporáneo como es la literatura, como es el cine, que lo convierten en un festival único. No solamente por el reconocimiento que se consigue cada año a las actividades paralelas, es que es parte de la esencia del festival. Y ya no podemos entender, yo no puedo entender ya la narrativa de Cartagena sin llevar a los artistas que vienen a que Elena les enseñe el teatro romano. Es algo mucho más allá casi del arte, es algo de la vida. Dicho esto, en Cabo de Palos hay una aguja que arranca de los 75 metros y hasta hace poco tiempo acababa en un metro y medio de profundidad. Desde el origen de los tiempos los barcos pasaban por encima, la aguja arañaba el casco y se iban hundiendo. En esa especie de estalarmita gigante hay barcos de todos los tiempos y restos de cañones del siglo XVIII y está el Sirio. El Sirio es nuestro Titanic, es uno de los grandes dramas, una de las grandes historias de esta tierra que no siempre conocemos y que no siempre le contamos a los niños. No es uno de los relatos que contamos todo lo que debiéramos y es uno de los grandes dramas porque el Mediterráneo es un drama y es una historia inmensa. Cartagena no existe o no sería posible o no sería igual sin el Mediterráneo. Pero es que el Mediterráneo tampoco sería igual ni sería posible sin este extremo que es Cartagena. El despliegue que ha hecho Daniel García Andújar es excepcional por una parte porque empezamos en esa pieza que él contará después narrando una realidad contemporánea en un museo de arqueología submarina. El museo es un espacio que cuenta el mundo utilizando objetos en muchas cosas más, por supuesto. Pero partiendo de esa idea, cuando se cuente nuestra época y se cuente con objetos, uno de los objetos que cuenta en nuestra época será una patera porque es parte del drama y parte de la vida y en estos días, curiosamente más, esta exposición cobra un significado no solamente histórico en el vínculo con el sirio. Es que la realidad de los periódicos y el mundo que hay al otro lado del mar nos lo están contando. Esta es una exposición de un contenido desbordante. De hecho, nuestra función como comisario de esta exposición ha sido recibir el torrente de información y de generosidad y de estudio de Daniel, que es muy emocionante. Para nosotros ha sido fantástico de verdad participar de esto porque tiene la sensación de estar participando en uno de estos relatos que compartimos porque el relato del Mediterráneo desde Plinio pasando por Cartagena a las consideraciones de Cervantes en los ojos de Picasso. Cartagena es una de las grandes historias. Cartagena es la historia del mundo concentrada y es parte de este gran relato que yo no me voy a extender porque no soy la persona que tiene que hablar Daniel que es el que nos va a explicar ahora. Solo puedo agradeceros a todos, volver a agradecer a todos los que habéis hecho posible esta exposición. Contémosla, digámosle a la gente que está, hagámosla nuestra y que sea uno de los relatos que compartamos este verano. Gracias. Muchísimas gracias. Yo no quiero extenderme en lo que os ofrezco es una visita guiada a un pequeño tour a este espacio tan pequeño. Quería agradecer por supuesto el trabajo de Nacho y Carolina, la invitación de Eugenio y de José Luis. Es mi segunda vez ya en el Mar de Músicas con dos proyectos muy importantes y yo creo que muy adaptados así que yo creo que disfrutamos bastante haciéndolo a Pino, a Teresa, también. Cada vez que he venido, venir a Cartagena es importante también porque permite que amigos y familiares se acerquen, que están muy cerca de mi tierra, de contar historias que seguramente me sé, que no voy a contar aquí porque si no me siento demasiado ya la gente que me conoce, pero también de aprender de otras historias y sobre todo del contexto, de un enclave que es tan importante para mí pero que tiene un significado muy profundo porque yo digo muchas veces que antes en los 80 decían que era como una especie de sociólogo pero yo creo que cada vez aprendo y he aprendido mucho de arqueología contemporánea. Soy alguien que rasca en las historias y que va viendo las capas y que va descubriendo esas capas y yo creo que de esas capas que se van solapando sobre la historia es donde normalmente está un resorte muy importante para generar espacios de empatía y sobre todo yo creo que no solamente como estamos oyendo la locución del Piccolo Teatro de Milano, esa narración sobre el infierno, esa idea de construcción del infierno de Dante que luego os iré comentando porque seguramente tiene una carga de profundidad porque la idea de infierno no viene precisamente de Dante sino que cada vez se conoce más que viene de esa idea sufí que Ben Arabi plantea el gran filósofo murciano que hemos olvidado plantea en esa idea de que conforme uno se aleja de esa idea de Dios va cayendo en una especie de pozo que se va haciendo cada vez más profundo y se va arreglando. Creo que hay algunas historias de solidaridad que son importantes recabar que yo he intentado contextualizar con el naufragio del Sirio donde se ve un ejemplo impresionante también de hospitalidad y de generosidad hacia otras historias de inmigrantes que se dan hace nada más que un siglo en 1909 donde migrantes italianos tienen que salir hacia Argentina en esta ruta que pasa por aquí. es precisamente en esta cuchilla donde cae el Sirio en esa nave que luego se descubre que tanto Capitán como toda la tripulación abandona al pasaje a su suerte y es la solidaridad de pequeñas embarcaciones de pescadores de Cartagena que permite recuperar una sola embarcación arriesgando su vida y su propia embarcación y tripulación llegan a salvar la vida de 400 personas. Yo creo que en estas historias es donde creo que he ido construyendo algunas más.